Con el corazón roto, siempre que yo miro tu foto Yo no te veo con otro, como un celular me agoto Porque yo me la paso pensando en ti, en mi mente no quieres salir Si es de que yo te vi, te pregunté Dime si tú te enamoras, decoras Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras, decoras Yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Por mí que se joda, por mí que se joda Que se joda, baby, tú eres mi amor foda Dicen por ahí que estar soltera ya no está de moda Baby, no me hagas como Cardi Ville y Sarrimi de todas Yo quiero un canto, ese bizcocho, aunque no llegue a la boda Que hay de mal en amar, que hay de mal en sentir Que hay de mal o hay bien quererte buscar pa' podértelo hundir No sé cómo estos cabrones que solo lo quieren decir Yo siempre lo saco, pero si tú quieres lo dejo y no podemos reproducir Que carao me hiciste Yo lo enrolé, pero tú lo prendiste Ya tú no sales como el ritmo y de triste No lo cojas chiste y dime si tú te enamoras Decora, yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo solo quiero hacerte mi señora Dime si tú te enamoras Decora, yo pienso en ti, siempre estás sola Yo voy por ahí, no me importa la hora Yo voy por mi que se joda, yo voy por mi que se joda Yo voy por ahí, no me importa la hora